Hola cibernauta, estás en el curso de Dreamweaver CS3 creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español En este curso vamos a ver cómo utilizar los nuevos objetos que incorpora Dreamweaver CS3 Los nuevos objetos Sprite, estos de aquí, fíjate, en la pestaña de Sprite Estos nuevos objetos, vamos a ver, ¿qué son estos objetos? Pues fíjate, son menús desplegables, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de la página terminada Y fíjate, automáticamente ya nos incorpora una serie de menús muy fáciles de configurar y rediseñar También nos aporta elementos que se abren y se cierran Pestañas en la parte de abajo, si te fijas Y todo esto hace que la accesibilidad y poder navegar en nuestros sitios web sea mucho más fácil para el visitante Bien, para poder incorporar estos objetos en Dreamweaver CS3 y cambiar su aspecto Hemos de trabajar de forma muy profunda en los estilos CSS Los estilos en cascada, fíjate, en un documento convencional como este que estamos aquí utilizando Tendremos cuatro estilos CSS Los estilos CSS nos ayudan a modificar el aspecto rápidamente de estos nuevos objetos que son los Sprite ¿Cómo está organizado este curso? Bien, fíjate, cuando tú crees un menú, por ejemplo, un menú de Sprite Te darás cuenta que en realidad, desactivo el diseño, son listas desordenadas Fíjate, me pongo aquí y las etiquetas son de listas desordenadas Entonces, lo primero que haremos es aprender a modificar las listas desordenadas Fíjate, este por ejemplo, y por medio de estilos en cascada, configurar perfectamente lo que tú desees Por ejemplo, algo muy básico es cambiar el icono Pero iremos viendo cosas más avanzadas como quitar el icono y personalizarla perfectamente Fíjate, esta lista desordenada ¿Ves que es una lista arriba? Controlada por estilos CSS podemos conseguir cambiar completamente el aspecto Que parezca un menú Esto lo haremos manualmente, para que aprendas realmente cómo están trabajando los objetos de Sprite internamente Y después veremos que realmente puedes configurarlo Fíjate, también son listas desordenadas Y fíjate el aspecto que tienen Realmente parecen menús Muy bien Ya sabemos entonces por qué necesito aprender a trabajar con las listas desordenadas Para poder entender mejor los menús de Sprite y cómo se relacionan con los estilos CSS Después también, el siguiente capítulo, veremos cómo Archivo nuevo Fíjate, al abrir un archivo nuevo Dreamweaver ya nos incorpora una serie de plantillas Y automáticamente ya les crea también un estilo CSS Lo ves aquí abajo, perfecto Diremos que lo cree en el encabezado Muy bien Si además te fijas, todo lo tiene dividido en lugar de tablas Si te fijas en la barra de abajo, en la barra de estado Lo tiene dividido por etiquetas DIP A partir de ahora, en lugar de utilizar tablas Te voy a enseñar cómo utilizar las etiquetas DIP y los estilos CSS Para poder distribuir las cosas en tu página web Y entonces conseguir aspectos parecidos a esta página web Fíjate, todo lo tenemos distribuido La siguiente Todo está distribuido por una serie de etiquetas DIP Con esto lo que se consigue en realidad, el objetivo, la finalidad Es tener un código fuente extremadamente limpio No hay ni tablas ni nada Para los buscadores es mucho más fácil detectar nuestro texto Y para el visitante, navegar por estas páginas web es mucho más cómodo Bien, una vez aprendido lo básico de lo que son las listas desordenadas Y las divisiones por DIP, empezaremos a utilizar los nuevos objetos Que incorpora Dreamweaver CS3 Los objetos Sprite Que ponen uso de todo esto que hemos estado hablando Muy bien, Cibernauta Con esto te dejo para que empieces el nuevo curso de Dreamweaver CS3 Creado por videotutoriales.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!